El espacio, el cual UD arroba educación virtual ha dispuesto para usted con el fin de que pueda compartir contenidos y plantear algunas actividades para los estudiantes, con el fin de hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo en el momento. Recuerde que esto no es educación virtual, es solamente una estrategia que estamos llevando a cabo para hacer frente a la pandemia porque la educación virtual requeriría de una planeación y pues estaríamos en unas condiciones muy diferentes a las que tenemos ahora. Recuerde que la plataforma solamente será uno de los medios que usted puede utilizar, habrán algunas plataformas de comunicación para que usted interactúe con sus estudiantes y también si lo considera habrán algunas herramientas tecnológicas que le permitirán ir avanzando en el desarrollo de cada una de las unidades, momentos que usted tiene planeado para sus cursos. ¿Cómo está estructurado este espacio? Entonces vamos a ver que en la parte superior hay un texto que nos dice que hay que escribir el nombre del curso y también tenemos unos medios de comunicación. Ese espacio que usted está viendo allí siempre va a estar, o sea, los estudiantes siempre lo van a ver a pesar de que aquí en la parte inferior que hay unas pestañas se vayan moviendo. Miren que yo le doy dando clic a esas pestañas y siempre la parte superior está fija. ¿Qué encontramos entonces allí también? Unos medios de comunicación. Consideramos que la comunicación es un eje fundamental en los procesos de formación, entonces le dejamos dos foros. Está el foro de tengo dudas, que es para que los estudiantes allí nos coloquen las dudas o inquietudes que tengan y el entérate que es la voz del profesor en el aula. ¿Qué diferencia hay? Que en el entérate cuando usted escriba algún mensaje le va a llegar a todas las personas que estén matriculados en el espacio. Le va a llegar una notificación al correo electrónico y también va a quedar publicado en el espacio. Y en el tengo dudas solamente le va a llegar notificación a usted como profesor para que le dé respuesta a los estudiantes. La configuración y demás de los foros, pues no la voy a explicar en este video. Igual sí tenemos dispuesto, ustedes ven aquí al lado de la columna derecha, un bloquecito que se llama necesitas ayuda. Allí hemos dispuesto una serie, es posible que esto también se vaya aumentando en la medida que veamos las necesidades, donde usted podrá decir, ve cómo configura un foro, una tarea y demás. Entonces tendrá también esos video tutoriales siempre disponibles. Este bloque no se preocupe, solamente lo ve usted como profesor. El estudiante no lo va a ver. Bueno, profe, ¿qué más va a encontrar? Entonces, en las pestañas, la primera pestaña se llama Bienvenido, profe. Ese espacio no lo ven los estudiantes porque es una indicación de cómo podemos iniciar este espacio que nos están entregando. Entonces, es muy probable que usted diga, bueno, ¿y cómo inicio? O si yo ya sé, pues no está de más que le den una leidita a estos elementos que le hemos colocado por acá, ¿cierto? De cómo presentar, de planear las clases y demás. Entonces, los invito a leerla. Si consideran que esta pestaña no debe de ir porque ya la leyeron ni la quieren eliminar, aunque el estudiante no lo vea, por acá les he dejado un video de cómo eliminar la pestaña. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? Está generalidades. Entonces, las generalidades, acá le das que ustedes pongan como lo fundamental del curso. Esas cosas, cuando decimos en el primer punto, presenta el curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? La metodología va a cambiar acá. Recuerden que ya no estamos en la presencialidad, sino que estamos haciendo uso de las tecnologías. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Regulen los encuentros, ¿sí? No tienen que repetir lo de la presencialidad en la virtualidad. Entonces, es más fácil, pues, buscan aquellas herramientas que van a hacerte comunicación sincrónica y asincrónica y las empiezan a trabajar. Entonces, cuéntenles a los estudiantes cómo va a ser esa metodología y eso lo pueden dejar acá en generalidad. Bueno, ¿qué más tenemos? Está, le hemos dispuesto una plantilla para que puedan desarrollar los temas. Entonces, pues, para algunos son unidades, para otros son temas, momentos, ¿cierto? Entonces, cuando estén acá, ahorita vamos a ver cómo se edita, ustedes, pues, pondrán ese nombre que consideran y van a estar en este espacio encontrando muchos de esos comentarios. Esos son comentarios que les hacemos desde un arroba para que ustedes los tengan en cuenta en el momento que estén organizando el aula. Pero la idea es que, bueno, lo leen y lo borran, ¿ok? Digamos que cómo lo borran. Entonces, acá, pues, bueno, yo cómo escribo o cómo hago para meter cosas allí. Como ustedes están matriculados en este espacio con el rol de profesor, ustedes se dirigen a la parte superior derecha y le dan activar edición. Entonces, miren que nos cambió toda la interfaz. O sea, empezaron a salir unos síconos y cosas. Entonces, acá, pues, en editar texto, si yo se lo quisiera borrar, pues, le doy clic y le doy borrar. Recuerden que acá no hay control Z, entonces, tienen que estar muy seguros de los recursos que vayan a borrar. Y si de pronto dicen, no, vea, yo lo quiero editar, entonces, le dan editar ajustes. Y acá van a tener, pues, la posibilidad de hacer el cambio respectivo. Esto es una etiqueta. Acá, entonces, van a encontrar, miren que en publicar contenidos ya tenemos un instructivo que nos habla sobre agregar una etiqueta. Entonces, le van a dar aquí y ahí y ya ustedes podrán hacer el ajuste respectivo. Tenemos como tres secciones que consideramos, pues, básicas, pero queda, digamos, ustedes son autónomos en mirar si las dejan o no, que son material de estudio, actividades y comunícate. Si le quieren cambiar el nombre a esto, lo mismo, es una, es texto, no es una imagen, solamente es que le digan editar ajustes y lo van a poder cambiar. Acá, pues, van a agregar todo el material que ustedes consideren necesario para el logro de los objetivos de esta unidad de conocimiento. Y la parte de las actividades, pues, les hemos dejado dos plantillas, una de foro y otra de cuestionario. Es una plantilla porque les damos acá como las indicaciones, ¿cierto? Léanlo y acá la información que ustedes diligencian. Recuerden que acá sería, pues, con la parte superior en el engranaje, en editar ajustes y ahí pueden, pues, borrar esto y poner la información respectiva. Además de hacer la configuración de acuerdo a la estrategia didáctica o intencionalidad pedagógica que ustedes tengan. ¿Cómo se regresan? Traten de no utilizar tanto las herramientas que nos da el navegador, sino las que tenemos en plataforma. Entonces, miren que acá hay una amiga de pan, entonces yo me devuelvo para el nombre de mi curso. ¿Sí? Entonces, ahí le doy clic y vuelvo a la parte superior. O acá también, en este menú que lo puedo ocultar o mostrar, siempre le puedo decir clic acá y voy a estar en la parte principal. Bueno, probablemente les dejamos esos dos, los instructivos y también en la parte comunícate, pues, les dejamos dos opciones. Les dejamos el foro de discusión, que es dialoguemos sobre el tema o un foro evaluativo. Puede que ustedes digan, no, yo solamente quiero que los estudiantes como que estén allí y que dialoguen, pero también pueden ser evaluativos. Entonces, en los dos, pues, van a encontrar la plantilla respectiva a la que les recomendamos, como con unos elementos mínimos. Ustedes también, pues, de acuerdo a su experiencia y como lo deseen realizar, pues, les van a agregar. Este, por ejemplo, que no era evaluativo, solamente les ponemos acá como la indicación. Bueno, profe, entonces acá, ya saben, quedaron como todos esos elementos. Y van a encontrar esta otra plantilla, dice plantilla tema, es como una réplica de la que acabamos de ver. Y es por si ustedes quieren crear otro tema a partir de ese, ¿ok? Si fueran muchos temas, acá, pues, apenas lo dejamos en uno. Pero si ustedes dicen, no, yo tengo cinco temas, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, ustedes se pueden parar en esta plantilla tema. Y cuando esté activa la edición, o sea, que le salgan todos esos íconos, en la parte inferior dice utilidades de edición de pestaña, ¿sí? Le da clic en esta flechita. Y mire que ahí nos da varias opciones. Entonces, hay una parte que me dice duplicar tema actual. O sea, yo le doy clic acá en duplicar y él me va a duplicar esa pestaña en la cual estaba parada, me la va a duplicar tal cual. Entonces, esa puede ser una forma para aquellos que dicen, no, yo no tengo solamente, o sea, incluso no sé cómo lo están pensando. Porque uno dice, lo trabajo por temas, lo trabajo por semanas, ¿cómo lo quiero trabajar con mis estudiantes? Entonces, dependiendo de la elección que hagan, pues, va a generarse también la estructura y ya, pues, van a ir generando. Entonces, miren que acá me generó el tema cinco, que es una réplica de plantilla tema. Está oculto, ¿cómo lo muestro? Me voy por acá en editar y le digo mostrar tema. Miren que cuando está en mostrar, me aparece de un color diferente. O sea, miren que acá estoy, por ejemplo, en plantilla tema. El bienvenido profe y plantilla tema aparecen un poco como en un color menos, como lo diríamos, más gris, ¿cierto? Y los otros están como activos. ¿Qué pasó acá? Ah, pero es que primero, pues, se llama tema cinco y no es tema cinco, sino tema dos, por decirlo de alguna manera. Y yo no lo quiero al final, sino que lo quiero antecitos de tema uno. ¿Cómo hago eso? Entonces, se vienen para acá, para tema cinco y digamos que lo quisiéramos antes de la plantilla. Entonces, aquí lo mismo, en las utilidades de edición, ustedes podrán decir, bueno, ¿dónde muevo el actual tema? Entonces, yo digo, bueno, lo voy a mover para donde está la plantilla del tema. Entonces, miren que como lo moví para ese lugar, ya me quedó tema uno y ya estaba, decía tema cinco, quedó con tema cuatro. Sí, porque cogió como el orden de la pestaña que estamos haciendo. Pero si le quieren cambiar de nombre, ¿cómo lo hacen? Se paran en la pestaña, editar, editar sección y acá le dan clic en personalizar y le ponen el nombre, ¿cierto? Digamos que esa fuera la unidad dos y le dan guardar cambios. Entonces, ahí ya se nos va organizando el espacio. Si también quieren, no sé, duplicar, dicen, es que yo tengo otra tarea y como que quiero hacer el esquema, recuerden que hay una utilidad muy chévere por acá, que es editar y duplicar. Entonces, para no volver como a hacer la configuración y demás, entonces lo que hacen es duplicar el recurso y hacen la edición respectiva. Bueno, profe, no, ese es el espacio. Cualquier duda de inquietud, aunque bien, ustedes van a tener aquí el bloque de necesitas ayuda. También estamos desde Uda Arroba colaborándole, ¿cierto? Y creo que también hay que hacer comunidad. Si de pronto ustedes saben un poco más y pueden colaborarle a un colega, los invitamos a que compartamos el conocimiento para que juntos podamos salir de esto. También les voy adelantando, acá va a haber otro bloque, que es el bloque para los estudiantes, por si también van a tener dudas y demás, y que ese sí lo van a ver ustedes como profesores y ellos como estudiantes. Pero este, recuerden que solamente es visible para los profesores. ¡Gracias!